¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 16 de octubre y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decide informarse junto a nosotras, le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido durante las últimas horas a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Me acompaña Lorena Mejíbar y Zuly Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, llegamos a mitad de semana, señoras y señores, qué gustazo que usted esté en sintonía de Canal 12. Como ya lo decía Célida, hay mucho que platicar en diferentes ámbitos, así que pendientes no sólo de Noticiero Hechos aquí a través de la pantalla de Canal 12, sino también a través de las redes sociales. Así es, Zuly, Célida, es un honor como siempre compartir esta hora y media con ustedes, con los televidentes, con quienes estamos enormemente agradecidas y con las personas que se unen a la transmisión en redes sociales. Un pequeño adelanto de lo que estaremos abordando en esta sección de hora y media de información a continuación en los titulares. Luego de varias horas de búsqueda fue localizado el cadáver de una joven quien fue arrastrada con su motocicleta por una corriente tras las intensas lluvias que se registraron en Santa Ana. Detenemos todos los detalles. Un motociclista muerto y otras personas lesionadas dejaron accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Las autoridades ya contabilizan más de 15 mil 650 percances viales. Seis personas, entre ellos abogados y notarios, fueron detenidos tras un operativo esta madrugada. Son acusados de apropiarse de inmuebles valorados en más de 400 mil dólares a través de documentos falsos. Tres familias perdieron todo tras un incendio que consumió sus viviendas de lámina y madera en la comunidad La Reforma de Antiguo Cuscatlán. Los afectados piden ayuda para poder reconstruir sus casas. En el ámbito internacional, una tragedia se registró en Nigeria. Más de 100 personas murieron tras la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible. Hoy les contamos que varias horas de búsqueda, después de varias horas de búsqueda, localizaron el cuerpo de una mujer de 33 años, quien fue arrastrada por la corriente en Santa Ana. Esas imágenes dejan nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de Santa Ana ante las lluvias. Las precipitaciones de unos minutos ocasionan múltiples estragos e inundaciones y en las últimas horas, la muerte de una joven motociclista, quien fue arrastrada varios metros por la corriente. Por horas, cuerpos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda. Vieron las señoras, entonces la señora dijo que se había ido a alguien, que ya la vieron. Solo eso. Pero yo le digo que la siento a la muchacha porque no sabe quién es. Lo que sí sé, que lo que sabía yo que venía el muchacho a ver a quién. Ahí salía la muchacha. Desde la tarde prácticamente que nos comentaron de una sospecha de una persona que se la había llevado la correntada, pues nosotros comenzamos con el proceso de preparación. Posteriormente, cuando nos habían confirmado, es que hicimos la movilización al lugar del incidente y nos hicimos presente en el lugar del hecho. Desde como las cinco y quince, cinco y media que nos informaron, hasta lo que termina siendo las horas de casi pues media noche, hemos estado en labores de búsqueda y rescate. Erika Mena fue uno de los cuatro motociclistas afectados por la corriente de agua, de las cuales tres fueron localizados y de ella solo encontraron la unidad de transporte y su mochila. Hemos dividido los equipos, todas las instituciones están presentes, todos los cuerpos de primera respuesta están en el lugar y nos hemos dividido pues las zonas para poder en ese sentido buscar a esta persona desaparecida. Guardamos la esperanza de encontrarla con vida aún. Como Comisión Municipal nos hemos unido a la búsqueda de la señorita Erika Mena, quien debido a la fuerte lluvia perdió el control de su motocicleta. Este hecho ocurrió en la colonia Las Victorias en el barrio La Aldea en Santa Ana. Horas después, instituciones retomaron la búsqueda. En la quebrada de la colonia Santa Anita fue localizada sin vida la mujer de 33 años, quien trabajaba en una cooperativa de ahorro. Al cierre de esta nota se desconocen los trabajos o algún tipo de intervención que realizarán las autoridades para evitar más inundaciones. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, para lo que resta de esta tarde nos enlazamos con el meteorólogo Jonathan Hernández. Muy buenas tardes. Las condiciones del tiempo para lo que quedan de este día son las siguientes. Se prevé la formación de lluvias y tormentas en el transcurso de la tarde sobre la zona nororiental del territorio salvadoreño, también la zona norte del centro del país. Una lluvias y tormentas puntuales sobre la cordillera del Bálsamo y lluvias y tormentas dispersas sobre el sector de la cordillera Apaneca y la Matepec. También algunas lluvias podrían registrarse sobre la zona norte de Santa Ana. En el transcurso de la noche, estas lluvias van a tender a desplazarse sobre parte de la zona oriental y central del país, sobre todo. En el caso de la velocidad de los vientos, van a mantenerse entre los 10 a 20 kilómetros por hora procedentes principalmente de dirección oeste y suroeste en el transcurso de la tarde. Y para la noche, nuevamente, tenemos vientos de dirección noroeste. Estamos siendo influenciados este día por la presencia de una onda tropical en los planos caribeños de Nicaragua, que va a empezar a atravesar territorio salvadoreño durante la noche de este día, prácticamente, y nos mantenemos vigilando una zona de baja presión en el Caribe nicaragüense. Esta zona de baja presión tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los siguientes dos días y un 20% entre los siguientes dos a siete días. Ha venido disminuyendo gradualmente esa probabilidad de un desarrollo ciclónico en el Caribe, pero igual estaremos viendo un incremento de precipitaciones, sobre todo hacia el día viernes y parte del día sábado sobre nuestro país. De ahí un cielo más que todo nublado y la presencia de algunas lluvias puntuales. Le pedimos siempre que se mantenga informado a través de fuentes oficiales. Recuerde que estamos actualizando constantemente nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Esto sería todo en cuanto a pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. También les informamos que una persona fallecida y varios lesionados fue el saldo que dejaron varios accidentes de tránsito ocurridos en San Salvador y La Libertad. A continuación, le presentamos el recuento. Damian Tejada, de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida tras accidentarse con su motocicleta sobre el kilómetro 21 y medio de la carretera que de San Salvador conduce hacia Quezaltepeque. De acuerdo con testigos, el joven se habría dormido mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control. Yo logré oír un detonido como faltando un cuarto a las tres. Vine hacia la orilla. En esos momentos estaba una pipa que estaba parqueada en ese momento, en esta zona. Entonces vine a ver si la pipa es la que le hubieran golpeado. Pero a parecer la pipa no se movió. Pues a parecer se salió de la carretera y parece que la moto impactó en la esquina y él se golpeó en el palo. O sea, no se ve rastros de alguien que lo haya atropellado, sino como que se durmió. Mientras que en el Boulevard Constitución y calle al Volcán en San Salvador, dos personas resultaron lesionadas en un percance vial provocado por un conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad. Ambas personas fueron trasladadas al Hospital Sacamil. Algunos conductores coinciden en que la distracción al conducir es una de las causas por las que ocurren estos siniestros viales. Distracción en teléfono, a veces uno va comiendo o va pensando en otras cosas del trabajo, la distracción más que todo. Bueno, porque hay unos que no tienen mucha precaución y van en el teléfono y va muy preciso por corto tiempo y hay que darle tiempo. Por ejemplo, yo voy para allá ahorita y llevo una hora y media de tiempo. Creería que una parte es la cantidad de vehículos que ya están en circulación en el país, que ya estamos sobresaturados. Las carreteras no dan abasto, entonces eso influye bastante. Y la otra es que la misma desesperación de querer llegar a tiempo a su lugar de destino. Y otro accidente tuvo lugar sobre la carretera Panamericana en el sentido que conduce hacia Santa Tecla. Uno de los afectados dijo que fue un microbus el que invadió su carril y le hizo perder el control, provocando que colisionara contra otro vehículo. En el hecho solo se reportaron daños materiales. Este es un reporte de Fernando Morales. Y ahora tenemos información de última hora que queremos compartir con ustedes. Esta es información que publican las autoridades de la alcaldía, en este caso San Salvador Centro. Y es que las cámaras del sistema de videovigilancia CibarSeguro han captado el momento exacto en el que una motocicleta se empezó a incendiar. Esto ocurrió exactamente sobre la 49 Avenida Sur, en el distrito San Salvador Capital. Esto es en las cercanías de la colonia Luz. Para tener el punto de referencia, ahí tiene usted las imágenes. Las autoridades atendieron este caso prácticamente de inmediato. Y estamos revisando también a través del reporte que nos comparte Waze, la plataforma Waze, que no se ha registrado en este momento ningún percance que tengamos que compartir con ustedes. Así que muy importante que lo tenga en cuenta, que de momento sin mayores dificultades para circular, al menos en ese punto donde se registró ese incidente. Uno de nuestros equipos se ha desplazado hasta el Boulevard del Ejército para conocer cómo está el tráfico vehicular. Estamos enlazados con la periodista Carla Araniva. Adelante con tu reporte, Carla. Panorama vehicular sobre el Boulevard del Ejército, bastante favorable para aquellos que se incorporan en diste del Boulevard Venezuela o también aquellos que vienen desde la Alameda Juan Pablo II y están buscando su incorporación hacia el sector de Soyapango. Como pueden observar en las imágenes, favorable en este sentido. Una vía bastante despejada, así que puede ser una buena opción para que usted tome a esa hora de la tarde. De igual forma, bastante favorable para aquellos que buscan incorporarse hacia San Salvador, que vienen desde la zona de Soyapango, vienen también desde Hilo Pango y están transitando ya sea por el ex carril del Citrans, buscando la Alameda Juan Pablo II o también circulan sobre el Boulevard del Ejército buscando su incorporación hacia la zona del Boulevard Venezuela. Una fila considerable para aquellos que vienen de incorporarse desde la zona del Boulevard del Ejército y están buscando hacia el sector de la 59, 50 Avenida Norte. Como pueden observar en las imágenes, es en la incorporación en la que los vehículos se encuentran ahí haciendo la fila para poder avanzar. De lo contrario, un panorama bastante favorable para todos aquellos que buscan hacia el sector de San Salvador. Fluido el tránsito vehicular en ambos sentidos, así que no hay ninguna complicación para incorporarse a ese sector a esa hora de la tarde. Recuerde siempre respetar el reglamento de tránsito, mantener la velocidad reglamentaria, no exceder los límites, para evitar cualquier percance vial y de igual forma siempre mantenerse pendiente al volante para evitar cualquier accidente de tránsito. Es así el panorama vehicular, con esta información retorno la señal. Mantén tu carro como nuevo con la Automanía de Excel Taller Express. Una de la tarde con 13 minutos. Ahora les contamos la historia de tres familias que perdieron prácticamente todo después de presenciar un incendio que afectó completamente sus viviendas en Antiguo Cuscatlán. Les presentamos la historia a continuación. Son al menos 15 personas quienes quedaron sin vivienda luego que un incendio se propagara en tres casas de la comunidad La Reforma de Antiguo Cuscatlán. Sus habitantes lo perdieron todo. Según la versión de los vecinos, el origen fue un colchón que luego se esparció. Ana Sarabia dice que tiene tres años de vivir en el lugar y que había logrado construir su casa con la ayuda de una congregación religiosa. Todo destruido. Prácticamente quedamos en la calle. Pidiéndole a Dios que sea el que nos levante eso porque nosotros somos cinco en la familia pero mi hermano está enfermo, herido de muerte y prácticamente solo somos mujeres y la única que trabaja aquí soy yo. Los afectados son de escasos recursos económicos. Ahora que no tienen algo propio donde dormir, solicitan una ayuda a la Municipalidad de la Libertad de Este, por lo menos de materiales para volver a levantarse. Señora Milagro Navas, que ella casi no se acerca a este lugar, pero sí, ahorita que necesitamos sería bueno que ella viniera a ver y nos echara la mano también. Pues no es fácil, no tenemos dinero pues, verdad, porque mire, si uno adelante va pasando y eso es una pérdida completa, por lo menos láminas, polines, verdad, y eso sería bueno que nos dieran. Agregan que muchas de las pérdidas materiales las adquirieron con financiamiento y que deberán seguir pagando, como muebles y electrodomésticos. La comunidad de la Reforma de Antiguo Cuscatlán se encuentra en las cercanías del Polideportivo de Ciudad Merliot. Los afectados estarán en la espera que cualquier institución se acerque para brindarles ayuda. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y la Fiscalía General de la República realizó un operativo para capturar a sujetos que se encargaban de despojar de sus bienes a sus víctimas. Entre los detenidos se encuentran abogados y notarios. Seis personas acusadas de expropiar a diferentes víctimas de sus inmuebles con documentación falsa fueron capturados durante un operativo ejecutado en las últimas horas. El monto total de los despojos de esos inmuebles ascienden a 400 mil dólares. Entre los detenidos se encuentran abogados y notarios. Según las autoridades, ellos utilizaban su cargo para cometer el delito. De esas personas que han sido capturadas se encuentran dos notarios. Entre ellos la señora Jeanette Celina Cruz de Ramos. Esta persona valiéndose de su cargo de notario, esa persona otorgó una escritura pública en la cual se hizo constar una donación donde se despojó de un inmueble a una persona. Este inmueble está valorado en 151 mil dólares. Asimismo también ese día se ha capturado a la señora Ángela Noemi Bardi Morales, también a quien se le está atribuyendo ese despojo que se ha hecho de un familiar de un inmueble. Otro de los casos es el de Evelyn Xiomara Muñoz Flores, quien le quitó un inmueble a su compañero de vida, aprovechando que éste se encontraba fuera del país, y elaboró un poder falso para posteriormente vender el bien en un monto de 25 mil dólares. En total fueron 10 los registros con prevención de allanamiento, los que se realizaron en distritos como San Salvador, Sollapango, Apopa, Santa Tecla y La Libertad Centro, a fin de dar respuesta a las víctimas que habían interpuesto sus denuncias desde el 2018 hasta el 2023. Los detenidos hasta el momento son Ángela Noemi Bardi, Evelyn Xiomara Muñoz Flores, Janet Celina Cruz de Ramos, Daisy Janet Medina Alfaro, Hugo Noel García Escobar y Marco Antonio García Jiménez. Todos serán procesados en los próximos días por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, así como uso y tenencia de documentos falsos. Un informe de Carla Araniva. Y la Policía Nacional Civil capturó a Cristian Eduardo Hernández por aparecer en un video en redes sociales con música alusiva a pandillas. De acuerdo con las autoridades, el joven forma parte de una estructura criminal con el grado de homeboy, por lo que será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Y capturada mujer por maltrato animal en Aguachapán luego que las investigaciones concluyeran que habría abandonado a un perro y omitido un diagnóstico veterinario prolongando el sufrimiento del canino. 59 personas han sido detenidas por maltrato animal en lo que va del año. El último caso fue el de la propietaria de Loki. Según versiones del Instituto de Bienestar Animal, al percatarse que la mascota tenía una enfermedad que le provocaba tumores en la piel, decidió abandonarlo durante un año. En ese tiempo, el canino ha empeorado su condición de salud. Queda detenida por el delito de maltrato animal tipificado en el artículo 261A del Código Penal, ya que usted omitió un diagnóstico por el veterinario prolongando el sufrimiento del canino hasta la fecha. Los hechos ocurrieron en Aguachapán. El canino está bajo custodia del Instituto de Bienestar Animal y se mantendrá en observación mientras se recupera de graves tumores ulcerados en su cuerpo, mientras que su propietaria deberá responder ante la justicia por maltrato animal y omisión de un diagnóstico. Y según la ley de bienestar animal, podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Los paquetes alimenticios y de higiene personal que son ingresados para los reclusos en los centros penales deben cumplir con ciertos lineamientos establecidos por las autoridades de seguridad. Vamos a conocerlos a continuación. Es la preparación de los paquetes que familiares de privados de libertad compran para ser ingresados al penal La Esperanza, ubicado en calle Amariona y Mexicanos. Contienen cuatro categorías, alimentos, higiene personal, medicamentos y ropa. Todos los productos deben cumplir con las normativas del centro penitenciario. Una de las principales es que deben ser trasegados a bolsas transparentes, es decir, que no deben ir en su empaque original. Esto va trasegado en bolsas. Vamos a suponer, la azúcar tiene que ser morena, ¿verdad? Entonces nosotros la adaptamos y sabemos los máximos. No puede ir nada, nada con una señal, digamos yo acá, para que un familiar me reconozca, le haga un corazoncito o algo, eso no. Los paquetes pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades y presupuesto. En este negocio inician con precios de 20 dólares y pueden llegar hasta los 130 dólares. En la categoría de alimentos, los productos permitidos son el cereal, galletas, leche, avena, sopas, azúcar y recientemente se agregó a la lista el pan dulce. Nosotros puede ir por unos 20 dólares, ¿verdad? 20 dólares solo enfocándonos en alimentos. Mencionarles que nosotros tenemos paquetes que se adaptan a las necesidades y al presupuesto de cada cliente, ¿verdad? Familiares de Reo señalan que debido al aumento del precio de los productos, se han visto en la dificultad de hacer las compras mensualmente. Ahora lo hacen cada tres meses. Además, trasladarse a la zona es otra de las complicaciones a las que enfrentan, ya que llegan de diferentes departamentos del país. Y las cosas así como los cricos hoy que nos están pidiendo, las escobas, son cosas nuevas para mí porque tengo dos meses ya de no venir, porque acuérdense que la economía no está muy buena que digamos. Nosotros ahí vamos confiando en Dios de que nuestros familiares reciben todo, aunque prácticamente por lo que he escuchado no les entregan todo completo. Esto ha repercutido en los comerciantes de la zona. Aseguran que ha afectado las ventas y deben ingeniar las formas para atraer a los clientes, desde dar promociones hasta abordarlos desde el momento en que se bajan del autobús. Estamos esperando a los clientes y de aquí los llevamos para los puestos. Ahorita se está vendiendo poco, poquito porque la gente casi no viene. Los vendedores deben estar actualizados de los cambios en las listas de los productos a ingresar en el centro penal y en su preparación. Esta modalidad surgió tras la instalación del régimen de excepción, que incrementó la población reclusa del país. A la fecha, las autoridades registran más de 80 mil detenciones. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Abrego. Ahora es cuando paga tu deuda sin intereses, sin multas y en cuotas. Aprovecha la amnistía fiscal. Fecha límite 1 de diciembre. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Hoy les informamos que 600 dólares es lo que reporta el Centro para la Defensa del Consumidor, que le hacen falta a las personas que ganan el salario mínimo para poder costear la canasta básica. Ellos proponen además que se incrementen los sueldos en un 25%. Una reducción de casi 5 dólares se tuvo en la canasta básica urbana entre julio y octubre de este año, y de 3 dólares en la canasta básica agropecuaria. El huizquil criollo es el que representa una mayor disminución con casi un 66%, seguido por el repollo verde y la papa morena. Y los guatemaltecos tuvieron incrementos de precios precisamente en el mes de julio. ¿Qué hizo la autoridad de Guatemala? Empezar a presionar al mercado porque vieron que había especulación, y esa presión nos contribuyó positivamente para El Salvador. Primer aspecto. Segundo aspecto, que se presionara a los que estaban especulando acá en El Salvador. Tercer aspecto positivo, me parece que ha contribuido en cierta forma el tema de los agromercados. En 2023, el costo de la vida era de 920 dólares, según estimaciones del Centro para la Defensa del Consumidor. Es decir, si alguien gana el salario mínimo, le harían falta casi 600 dólares extra para poder costear la canasta básica, tomando en cuenta los descuentos de ley. Y hay otra encuesta que acaba de salir de una universidad, donde la población dice que necesita aproximadamente un poco arriba de 250 y pico de dólares para cerrar el mes. Y acá es en donde surge la interrogante de cómo hacen las personas para poder cubrir los casos mensuales. No se alcanza a salir con eso. ¿Cómo hace para poder salir? Comprar lo más básico nada más, arroz, frijoles y el aceite que es necesario. ¿Y con respecto a las carnes, las sigue comprando o ha reducido la cantidad? La reduce. Y muchas veces se utiliza la tarjeta porque el dinero como tal del salario no alcanza. ¿Ha tenido que reducir las compras? En algunos casos sí. ¿Cómo que compras? Básicamente de las cosas como carnes, huevo, leche, ese tipo de cosas. El CDC también propone un incremento del 25% al salario mínimo, que significaría un aumento de 91 dólares con 20 centavos en el sector comercio y servicio, al igual que industria. Y en el caso agropecuario que pase de 243 a 304 dólares, un incremento absoluto de 60 dólares con 86 centavos. ¿De dónde saldrían los recursos? ¿O cuánto costaría este incremento? 477 millones de dólares. Habría una reducción de 4% más o menos en la pobreza. Y por tanto, desde donde lo veamos, es positivo el incremento del salario mínimo. De enero de 2021 a agosto de este año, la canasta básica urbana subió 60 dólares con 73 centavos por 22 productos. Y en el área rural, la variación fue de 35 dólares con 63 centavos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en el marco del Día Internacional de la Alimentación, Neo Agro, en apoyo con APU Prides, realizó una jornada de soberanía alimentaria. La periodista Jacqueline Orellana nos amplía la información. En el marco del Día Internacional de la Alimentación, la empresa Neo Agro lanzó su Jornada Internacional de Soberanía Alimentaria. Al evento participaron funcionarios políticos, agricultores, docentes y más de 20 conferencistas, expertos en América Latina y el Caribe. La agroecología y la agricultura sostenible es el futuro para la humanidad. O sea, yo creo que está ya todo el marco internacional, mundial hecho. Ahora lo que hay que hacer es que los académicos, productores y empresarios, asentar ese marco y comenzar a trabajar alrededor de esa propuesta. Tanto producir alimentos sanos, orgánicos, no maltratar los suelos, el ecosistema, pero también a profundizar en investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento agropecuario para que existan nuevas tecnologías que permitan que el mundo produzca más alimentos en menos espacio, pero sin contaminar. Esa es la clave. El objetivo de la jornada es abordar los retos y avances en la soberanía alimentaria global, presentándose como una plataforma esencial para el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en el sector productivo y alimentario a nivel internacional. Lo primero es conciencia. O sea, si no se crea conciencia o educación conectado a la conciencia, la gente va a seguir ingiriendo productos con químicos. Segundo, estamos viviendo un momento donde el cambio climático nos afecta. Y al haber cambio climático, hay desplazamiento, hay destrucción. Y el cambio climático provoca entonces destrucción de la tierra. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿entiendes? Por la importancia de la soberanía alimentaria. En este evento también se presentó un proyecto denominado Biofábrica, que consiste en producir fertilizantes orgánicos para que nuestros productores puedan adquirirlos a un bajo costo y no expongan su salud. Con esta información, regreso la señal al estudio principal. Una de la tarde con 34 minutos. Ahora les comentamos que Cancillería habilitó nuevas plazas para trabajar temporalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la población salvadoreña asegura que la falta de divulgación de estas oportunidades de parte de la institución, ya que muchos desconocen cuándo inicia el proceso de reclutamiento. La cantidad de salvadoreños que emigraban con estatus irregular hacia los Estados Unidos y que han sido atrapados por la patrulla fronteriza bajó en un 14.1% en el primer trimestre del 2024 respecto al mismo trimestre del 2023. Aunque las cifras son alentadoras, el país americano canaliza mecanismos que estimulen a viajar por vías legales. Entre ellos, desarrolla con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores el Programa de Movilidad Laboral. Más de 9.000 personas han tenido la oportunidad de trabajar en ese país de manera legal. En los últimos días se habilitaron nuevas plazas de trabajo para el 2025. La población dice que esto beneficia al núcleo familiar del aplicante. Me parece súper bien porque le ayudan a uno a desempeñarse en cualquier parte de trabajo fuera del país. Que puedan desarrollarse en otras áreas de trabajo, ganar más económicamente, ayudar a su familia. Sin embargo, no todas las personas tienen el conocimiento de los requisitos, procesos y días en que se abren convocatorias para aplicar. Por lo que sugiere, se cree más divulgación al proyecto. Mientras que otros recomiendan se hagan alianzas con las alcaldías para que más salvadoreños tengan la oportunidad de acceder. No son pocos los que se dan cuenta, ¿verdad? Y muchos que deseamos tener esa oportunidad y pues no sabemos, ¿verdad? Cómo estar como aliados con la alcaldía, ¿verdad? Para poder hacer público, ¿verdad? Esa oportunidad para todos los salvadoreños. Porque a veces solo por las redes se está viendo uno las cosas, ¿verdad? Pero en realidad no hay forma de buscar más información uno. Se espera que en los próximos días se continúen habilitando espacios para trabajar temporalmente en el extranjero. Algunos de los rubros a trabajar son mantenimiento, servicios de lavandería, salvavidas, masajes terapéuticos, fotografía, entre otros. Los requisitos que se solicitan son al menos un año de experiencia y dependiendo el sector al que aplique, inglés avanzado. Un informe de Carla Araniva. Y el transporte de carga ha registrado una reducción en el traslado de mercaderías, según el presidente de ASTIC, que también se refirió a las multas impuestas a este sector. Aproximadamente un 10% ha disminuido el traslado de mercaderías, según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro, quien espera que en las próximas semanas pueda mejorar tras acercarse la temporada navideña. En este último mes, una disminución, a pesar que viene la temporada alta de la Navidad, me han reclamado, me han dicho falta de trabajo, falta de trabajo de exportación en El Salvador. Sí, se ha sentido un poco. Viene ya octubre, estamos 15 de octubre, debería empezar a subir, a subir, a subir, y se queda hasta en enero a ver qué sucede. Por otra parte, también se refirió al nuevo sistema de pesaje dinámico que implementará el Viceministerio de Transporte en sectores como el Boulevard Monseñor Romero. Va a establecer lo que dice la ley, un camión de cinco ejes pesa 37 toneladas, lo van a pesar, pero ¿qué pasa si traigo seis ejes? Que no existe como tal condicionado en la ley, sino que yo llevo un permiso adicional. Entonces, lo vas a ver la fotomulta, que llevo un permiso adicional por el sobrepeso que llevo, y me ponen la multa, y voy a tener que apelar la multa, porque yo llevaba mi permiso. Además, recientemente, el ministro de Obras Públicas dijo que han incrementado un 15% las multas impuestas al transporte de carga. El presidente de ASTIC opinó al respecto. Las multas, sobre todo, exceso de velocidad es culpa del motorista. Como dice la fotomulta, manejar en el carril izquierdo es otra, el sobrepeso es otra multa. Pues, o sea, y en el sobrepeso yo invito al Viceministerio que determinemos quién es el responsable del sobrepeso. Si la empresa que nos contrata o yo, transportista, que por gusto quiero llevar más peso para que me paguen más. Raúl Alfaro también dijo que es importante que se agilicen los procesos en aduanas para facilitar el traslado de mercaderías, lo cual podría beneficiar el costo de los fletes, y señaló que se debe mejorar la comunicación por parte de las autoridades aduaneras. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y todos hemos padecido espasmos musculares, pero es importante saber cómo tratarlos y las medidas para evitar que nos afecten. Uno de nuestros equipos conversó con un especialista, quien brindó varias recomendaciones. Por favor, tómenlas en cuenta. A diario, hombres y mujeres padecen calambres, es decir, una contracción repentina e involuntaria de un músculo o un grupo de ellos, que puede generar un dolor leve o muy intenso, y son varias causas las que pueden provocar estos espasmos musculares. Normalmente estamos acostumbrados que los calambres generalmente son secundarios a ejercicio físico. Cuando hacemos mucho ejercicio físico, también están asociados a hidratación. Cuando no nos hidratamos bien, también puede haber calambres. También a actividades o posiciones antálgicas que tomamos en nuestro trabajo, al manejar, etcétera, también son muy frecuentes como parte de enfermedades neurológicas. Pese a que las piernas y las manos son los lugares más frecuentes donde se registran los calambres, también hay otras partes del cuerpo que se ven afectadas. Sí, hay zonas que no son tan comunes como son calambres abdominales, también el cuello, que es el tercero en ser más común, y bueno, calambres que pueden estar fundamentalmente en la cara. Si los calambres son intensos y frecuentes, debe buscar ayuda de un especialista. Cuando las crisis de calambres son el dolor es severo como analgésico, o cuando está acompañado de otros signos neurológicos, como puede ser adormecimiento de las piernas, adormecimiento de las manos, porque los calambres pueden estar asociados a dos patologías frecuentes neurológicas, que son la miopatía, que son enfermedad de los músculos, y la polineuropatía, que son enfermedad de los nervios. Hay varias formas de prevenir y de tratar los espasmos musculares. Lo primero es el tratamiento higiénico-dietético, hidratarte bien, si es necesario usar vitaminas que mejoran la conducción nerviosa, como son las del complejo B, usar calcio, usar magnesio, además comida saludable, hacer ejercicio de forma frecuente. También la otra que se puede hacer ya es el tratamiento médico, que son fundamentalmente, si son muy fuertes, hay medicamentos como relajantes musculares, como antiinflamatorios que se pueden utilizar. Los calambres también son frecuentes durante el embarazo, debido a la disminución de la cantidad de minerales como el calcio y el magnesio, sobre todo en los últimos meses de gestación. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y un 72% de las atenciones por cáncer en el sistema de salud pública en 2023 fueron a mujeres. Esto según lo revela un estudio publicado por una organización en el país. Estas cifras son preocupantes para los especialistas en el tema. 9,195 mujeres fueron atendidas en un año por diagnóstico de cáncer dentro de la red pública de hospitales, lo reveló un informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Ormusa. Verónica Grande es una sobreviviente de cáncer de tiroides que le fue detectado en el año 2018, a raíz de un simple dolor de oídos. Espontáneo fue porque me dolió un oído y fue donde un especialista, fue donde un general, ¿verdad? Y ahí me dijeron, mire, tiene posibilidad de tener un posible cáncer de tiroides. Yo no sabía que era un cáncer de tiroides. Al final, yo poco a poco he ido conociendo lo que es un cáncer de tiroides y he ido sobreviviendo cada día con cada obstáculo que me ha ido poniendo la enfermedad. El Hospital Nacional de la Mujer revela que de enero a junio de 2024, 16 mujeres perdieron la vida a causa del cáncer de mama, 10 más por cáncer de cuello uterino, otras 7 debido al cáncer de endometrio y 6 féminas más por el cáncer de ovario. Especialistas aseguran que el cáncer de mama sigue siendo el más detectado entre las mujeres con factores que pueden provocar su desarrollo. De 100 casos, uno va a ser un hombre y 99 casos van a ser mujer. O sea que la edad y el sexo quizás son los factores de riesgo más altos que no los podemos modificar. Ya de ahí tenemos otros factores que son modificables, como el tabaquismo, el etilismo, la obesidad, la terapia sustitutiva hormonal. Las jóvenes están desarrollando más cuadro de cáncer, lo cual preocupa a los expertos en salud, pues solo el año pasado 11,490 de las personas atendidas eran mujeres de entre 25 a 59 años. Incluso se reportaron 917 menores de entre 1 y 19 años. Generalmente en personas jóvenes está más relacionado a la agresividad y por otro lado también está relacionado a un factor hereditario, ¿verdad? Entonces tenemos varios factores, la parte de la herencia, la parte de la agresividad, ¿verdad? Y que generalmente se tiende a diagnosticar en unas etapas intermedias. Algunas salvadoreñas consideran que las mujeres deberían ser responsables y realizarse chequeos periódicos de manera preventiva, además del autoexamen. Una prevención a tiempo, porque si a tiempo se detecta algo puede curarse. A veces sentimos algún síntoma y no le damos importancia, pero sí es bueno y es responsabilidad de nosotras mismas. Datos del Hospital Nacional de la Mujer dan cuenta de 1,128 hospitalizaciones por cáncer en 2023, un 6% más que las registradas en 2022. Por tumores y neoplasias fallecieron 38 personas, mientras que 1,134 fueron dadas de alta con una tasa de letalidad del 3.4%. Este es un reporte de Fernando Morales. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por ti. Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo 22 dólares. Disponible 24 7. Consulta por más información al 21 32 80 00 y al WhatsApp 60 15 99 99. Búscalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador. Profamilia, tu red de salud. Estamos de regreso y ahora les queremos recomendar los nuevos frozen campestres. Sandía para los que buscan algo refrescante, tamarindo para los atrevidos y café para los intensos. Además de coco para los que se quieren escapar a la playa sin moverse de la silla. Pollo campestre como me gusta aquí. Y ahora actualizamos información de carácter internacional. A tres semanas de las elecciones en los Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris intentan llegar a la relativamente pequeña cantidad de votantes innecesos que podrían marcar la diferencia. Justo en los estados péndulo especialmente, que son los que no están definidos. Con la votación anticipada ya en marcha en muchos de los 50 estados, algunos estadounidenses ya están eligiendo a su presidente. Pero todavía quedan votantes que dicen estar indecisos entre Donald Trump y Kamala Harris. Solo quiero ver y entender quiénes son y realmente ambos lados no han estado demasiado involucrados y son nuevos en todo el clima político. Ambos vienen de orígenes interesantes y diferentes. Los votantes indecisos representan aproximadamente el 3% del electorado, según encuestas de opinión pública. Las campañas dirigidas por Harris y Trump están convenciendo a algunos votantes indecisos, dice este politólogo. La población de votantes indecisos se está reduciendo. La mayoría de las personas se decidirán antes del día de las elecciones y lo que realmente importará será el resultado de la movilización sobre el terreno del Partido Demócrata y el Partido Republicano, en lo que probablemente será una elección extremadamente reñida. Trump y Harris tienen diferentes desafíos para convencer a los votantes indecisos. Él necesita asegurarles a los estadounidenses que, en primer lugar, respeta el Estado de Derecho, que no se volverá loco ni caótico si se convierte en presidente. Ella, por otro lado, tiene menos experiencia. Hace unos años adoptó posiciones mucho más liberales que las políticas que defiende ahora, por lo que tiene que asegurarles a los votantes que la Kamala Harris de hoy será la que tendrán como presidenta. Ángela González, Voz de América. Y en los últimos tres meses, Elon Musk, la persona más rica del mundo, donó casi 75 millones de dólares para la campaña del candidato republicano Donald Trump, mientras que Miriam Anderson, heredera de una fortuna en los casinos, dio más invirtiendo 95 millones de dólares. Por su lado, Richard Ullhain, otro multimillonario, entregó 50 millones de dólares. En total, se ha donado aproximadamente 220 millones de dólares. Estas asombrosas donaciones dejan en evidencia el papel crucial que desempeña un puñado de megadonantes multimillonarios en los intentos de Trump por llegar nuevamente a la Casa Blanca. Y por su parte, Kamala Harris ha recaudado un estimado de mil millones de dólares desde que se convirtió en la abanderada demócrata a fines de julio. Un hito alcanzado más rápido que cualquier otro candidato presidencial. Y la red Comando Venezuela presentó ante la Organización de los Estados Americanos lo que considera pruebas irrefutables de que la oposición consiguió un triunfo electoral en las elecciones del 28 de julio. Además, rechazó la versión del Consejo Nacional Electoral de que sus sistemas fueron infiltrados por hackers durante el escrutinio como argumento para no presentar las pruebas y refutar la abultada evidencia de la oposición que reclama la victoria en las urnas. Comando Venezuela es una organización integrada por miembros de la sociedad civil venezolana, tanto dentro del país como en el exilio, para hacer valer los resultados electorales. Si la página web del Consejo Nacional Electoral estuviese al aire, estaría en las actas de las auditorías previas de producción de máquinas y de transmisión de datos y de las auditorías que no se hicieron después. En Venezuela los resultados no se transmiten a través de Internet, se transmiten a través de una red dedicada, como dice el informe, como explicamos en la presentación de hoy, que hace imposible que pueda ser hackeado, porque es una información que da un punto A a un punto B, no tiene una conexión por el medio. Les comentamos además que la policía de Nigeria ha informado este miércoles que más de 100 personas han muerto y decenas han resultado heridas por una explosión de un camión cisterna en el noroeste del país africano. La mayoría de las víctimas han muerto debido a la fuerte deflagración tras acercarse al lugar donde se había producido un accidente de tránsito en el que estaba involucrado el camión. De acuerdo con la policía local, otras 50 personas tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia debido a la gravedad de las heridas. Además, detallaron que el hecho se dio luego de que el conductor del vehículo perdió el control cuando circulaba cerca de una universidad y explotó. Y Pasta Fama nos acompaña a celebrar a las guardianas de nuestro sabor, mamás, tías, abuelitas que con fama nos sorprenden, poniéndole amor y sazón a nuestras tradiciones. A nosotros nos define el sabor, la familia y el trabajo y fama siempre está con nosotros con cada plato de Pasta Fama. Reconocemos a la mujer, las guardianas de nuestra herencia de sabor, por el orgullo de generaciones. Pasta Fama, sabor que se hereda. Ahora con nueva imagen. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, todas las noticias. En El Salvador, más de 22 mil personas ya se han vinculado a la aplicación financiera Neki, que busca facilitar el manejo del dinero de manera digital y gratuita. Para celebrar su lanzamiento oficial en el país, Neki llevará a cabo el festival A Tu Ritmo el próximo 7 de noviembre en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. Neki es un aplicativo que nace para solucionar la vida de los salvadoreños. Como comentábamos hace un momento, solo el 28% de los salvadoreños ha tenido acceso a una cuenta bancaria hasta este momento y lo que nosotros buscamos es solucionarle la vida a ese 72% restante. La invitación es para este jueves 7 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, para que todos vivan estas experiencias que tenemos disponibles para ustedes. Por supuesto, vamos a tener artistas internacionales y con apoyo también al artista nacional, va a venir Joey Montana. Así que los esperamos, descarguen ya la aplicación, está disponible desde las aplicaciones de iOS y Android. Para ser parte del festival A Tu Ritmo, solo tienes que tener una cuenta Neki activada. Neki se presenta como una herramienta financiera innovadora respaldada por Banco Agrícola y en alianza con MasterCard, que permite a sus usuarios realizar transferencias, recibir remesas, hacer pagos digitales, entre otros servicios. Con el objetivo de seguir mejorando la experiencia que viven sus clientes en las tiendas o navegando a través de sus plataformas digitales, Almacenes Tropigas anuncia la renovación de su sitio almacenestropigas.com.sv. El sitio está completamente renovado y los salvadoreños podrán vivir una experiencia de compra más rápida, fácil y segura. Su diseño permite una navegación sencilla, facilitando la búsqueda de productos y disfrutando promociones especiales en variedad de categorías, como refrigeradoras, cocinas, muebles, tecnología y muchos productos más. Los clientes pueden navegar en el sitio desde donde y cuando prefieran. Podrán recibir sus productos favoritos hasta la comodidad de sus hogares con su cobertura de envíos a nivel nacional. Almacenes Tropigas invita a los salvadoreños a visitar su sitio web y descubrir las mejoras que han realizado. Estas han sido todas las noticias más importantes del sector corporativo. Nos vemos en la próxima. Así es, actualizamos ahora información de carácter internacional. Queremos comentarle que el ejército israelí confirmó este miércoles la muerte de Chalal Motsafa Hariri, comandante del grupo chií en la región de Cana, en el sur de Líbano. Esto tras un bombardeo que causó al menos nueve muertos y cien heridos. Según las Fuerzas Armadas, era el responsable de la planificación y ejecución de ataques contra la retaguardia israelí desde esa región. Además, dieron a conocer otro ataque siempre al sur de Beirut contra un depósito subterráneo de armas. Un portavoz militar dijo que antes del bombardeo se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a los civiles, incluyendo advertencias anticipadas a las poblaciones de la zona. Y la crítica situación humanitaria en Gaza llevó a Estados Unidos a expresar la profunda preocupación de la administración Biden y solicitar a Israel acciones urgentes. El Departamento de Estado confirmó el envío de una carta diplomática escrita por Anthony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa, a Israel para expresar una profunda preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza y pidiendo acciones concretas en los próximos 30 días. El secretario junto con el secretario Austin pensaron que era apropiado dejar claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para ver que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a subir. Ya hoy están en niveles muy bajos y dejaron claro que habrá consecuencias si no lo hacen. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, evitó precisar cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, reiteró que la falta de acción para mejorar el acceso de ayuda humanitaria violaría la ley estadounidense, algo que de acuerdo con la política de Estados Unidos pondría en riesgo la asistencia militar a Israel. Israel no ha respondido públicamente a esta misiva, pero han sido claros sobre su posición frente a las peticiones de la administración Biden. Escuchamos las opiniones de Estados Unidos, pero en última instancia tomaremos nuestras propias decisiones finales basadas en nuestro propio interés nacional. Ese siempre ha sido el caso. Ese es el caso de cualquier país que se preocupa por la seguridad de sus ciudadanos, y así sigue siendo ahora. Un día después de que se enviara la carta, fechada el 13 de octubre, el gobierno de Israel reportó la entrada de 30 camiones con ayuda humanitaria por el cruce de Erez. Agencias de las Naciones Unidas han denunciado las medidas impuestas por Israel desde agosto, cuando según James Elder, vocero de UNICEF, empezaron a haber fuertes restricciones. Día tras día la situación de los niños empeora aún más que el día anterior, y eso continuará mientras sigan los bombardeos y mientras se mantenga las que hasta ahora probablemente son las peores restricciones impuestas sobre la ayuda humanitaria. Miller también se refirió a las continuas conversaciones que mantienen con Israel sobre su plan para responder al ataque de Irán, donde habría un entendimiento para no incluir objetivos nucleares o en el sector petrolero. Así como reiteró que la administración Biden ha expresado su oposición a los bombardeos de Israel en Beirut. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado. Y con esa información de carácter internacional finalizamos esta entrega de Noticiero Hechos como siempre dándole las gracias por habernos acompañado. Les invitamos como siempre a que se mantengan pendientes de las publicaciones de Noticiero Hechos y de nuestras próximas emisiones de noticias. Por nuestra parte ha sido todo, nos vemos mañana. ¡Gracias!